Se cuentan mis criaturas de Ixtapaduca, hoy les enseñaré como Doug es el Brawler menos rival para el resto Brawler, si de por si ya es difícil alcanzar ese puesto, pero bueno me dejo de palabrerías, y les dejo la prueba que no parece prueba pero no es. Si tú sabes pedir tu tiempo, me he caído a mi perfil. Escúchame mi rinito puta madre, fue mi me mandaron los dos, fue mi me mandaron los dos, fue mi me mandaron los dos, fue mi me mandaron los dos. AAAAAAAH! AAAAAH! OOOH! OOOH! YOU ARE GOING TO BRAZIL! Como pudieron ver, Dargil deidad le hizo un chingo de hijos a ese Brawler, y bueno aquí termina la prueba, que no es prueba pero para mi es prueba porque creo que es una prueba que prueba muchas pruebas, antes de irme un saludo a estos patus, y de paso el server en el comentario fijado, nos vemos, y de paso el server en el comentario fijado. Gracias.